¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Exigimos pago, exigimos que nos paguen y nos arreglen la dotación, deudas de más de 10 hasta 15 años y siempre nos bailan el indio, nos prometen y se burlan de los empleados, de los administrativos y por eso no nos aguantamos más y exigimos pago a la señora alcalde, que no se burle más de nosotros los administrativos, todos los administrativos de educación, estamos en deuda. ¿Cuál es su nombre, amigo? Mi nombre es Arcángel. ¿Y de cuándo tenían planeado hacer este plantón o esta protesta? Esto salió entre todos nosotros los que estamos inconformes y que estamos necesitados de recibir lo que es de nosotros, que ya no los ganamos, que esto no es pedido ni es regalo. Esos son sueldos ganados de hace muchos años y que siempre nos han estado valiendo el indio, desde que se montó el alcalde Carlos Caicedo y después cuando se montó Rafael Martínez y ahora que se montó Vilna, que es el mismo tiro largo, siempre nos han estado mamando gallos y no nos han querido pagar estas acreencias de muchos años que nos tienen. No es regalo, es algo que nosotros nos ganamos de muchos años. ¿Y ahora cuál es el recorrido para el...? Aquí vamos a dirigirnos por toda la 14 hasta la alcaldía para exigir el pago de las acreencias que nos tiene la administración, que dijeron que tenían 2.000 millones de pesos y nos han estado bailando el indio para pagarlo. ¿Ustedes son del... Administrativo de la educación distrital. La verdad es que estamos cansados, señores periodistas. Estamos aburridos con las noticias de nuestros sindicatos, que se lavan la balanza, siempre la tiran más a la administración que hacia sus afiliados. Dicen que esperemos. ¿Qué esperemos? Oye, hemos esperado 15 años. Señores presidentes de sindicatos, ¿hasta cuándo más vamos a esperar? Ya se nos han muerto 14 compañeros. Ayer enterramos a otra compañera. Y seguimos con las noticias. Si tenemos unos hospitalizados, y nada todavía. Regálame su nombre. Para que usted se le informe, ¿cuál es el mensaje que usted le hace llevar a la alcaldesa Virna López? La verdad, doctora Virna, muy respetuosamente nos dirigimos a usted, pero estamos cansados, doctora. Ya van 14 los muertos. Por favor, los 2.000 millones que nos ofreció de 16.000, dénoslo. No se ponga con tanta mentira para nosotros. Queremos solución. Ya tenemos nuestras familias pasando muchas veces necesidades, porque nosotros no mantenemos una familia. Con esta pandemia nos ha tocado mantener hasta 5 familias. Hijos, sobrinos, primos, nietos, hasta nuestros padres que están sin trabajo. La primera protesta. Dependiendo de cómo nos vaya hoy, el miércoles vamos para la segunda marcha. ¿Cuál es el nombre su nombre, mi amigo? ¿Cómo? ¿Su nombre? ¿Nel Diego? Él no presidió. El miércoles hacemos otra marcha, directamente para la alcaldesa. Y no queremos reunión con ningún secretario, porque ellos no pagan. La que tiene la autorización de pagarnos es la misma alcaldesa. Ahí es la que autoriza. Por eso, nada con secretario. Nada con secretario.